don alessi morante buenas tardes muy buenas tardes que tal pues muy contento de ver el estreno de su película aquí en bahía plaza todo lo que alguien de un ágecireño por nos llega nos sube y me ha grabado aquí en la zona la chimenea la druga del cuerto en el cartel cómo te sientes al verte tus carteles aquí en tu tierra para me siento muy bien y lleno de orgullo además porque creo que esta película tenía que empezar mi carrera cinematográfica como director de largometraje aunque llevo mucho tiempo haciendo otras cosas tenía que empezar así creo que era lo que yo quería volver a los volver a los orígenes a las raíces contar una historia de nuestra infancia de los 80 y en nuestro lugar con la idiosincrasia que tiene esta comarca que yo creo que es única no se vivía igual en los 80 en barcelona que aquí no es lo mismo la recuperación en españa en los dos sitios y ser niño en un lugar tan hostil como era esto con industria con con la pobreza con el narcotráfico con todo este tipo de cosas no quiere decir que los niños no sólo pasarán bien entonces esto es una historia positiva alegre de unos niños que viven sus aventuras en todo este entorno que es la comarca del campo de Gibraltar recordar los 80 que a mí ya los 80 me cogió mocitos vamos pero es verdad que no tiene nada que ver aquellos 80 antes hemos estado hablando del cine de antes y yo te he dicho contra las películas en el florida con el sonido y cómo se veían pero pero esa magia del cine siempre será la magia del cine vamos evidentemente claro y esto es además es un homenaje a esas películas que tanto yo como los otros dos co-guionistas que son de ajecira también Miguel Ángel González y Raúl Santos es un homenaje a esas películas que veíamos en el magallanes en el cine list en el florida esas películas que llegaban cada sábado los gunies regreso al futuro cuenta conmigo dentro del laberinto la historia interminable son películas que nosotros íbamos a ver de niños y eso es lo que a mí me hizo amar el cine me hizo amar tanto el cine eso que después seguir intentando descubrir todo el cine que fui descubriendo después y ya me estudié acabé estudiando cine claro si te digo que me has puesto lo bello de punta nombrando esas películas bueno sobre todo los gunies pues yo soy yo digo que siempre le digo a los niños tenéis que ver los gunies porque los gunies es una historia increíble de aventuras de unos niños pero este cine había mucha diferencia de que el cine actual yo creo que sigue no sé no no es que haya diferencia yo creo que el cine de ahora también es bueno lo que pasa que ahora se hacen películas como más como te digo más mecánica o sea más como pensando en el algoritmo en qué tipo de esta película por ejemplo ha sido muy difícil de vender en papel no cuando está hecha en papel porque porque la plataforma la la grande productora no no confían en una película que no es claramente un género de algoritmo de bueno esta es de terror y esta es un drama esta es comedia familiar entonces esto si va a triunfar con los niños pero que esta película lo es todo a la vez el más mezcla los géneros es como se hacían las películas antes los 80 sin miedo tratando a los niños como personas no como como ni como tontos son niños que son inteligentes y que saben ver temas con profundidad también en una película y esta película le está gustando tanto a mayores como a niños que es lo que yo quería que aquella década parió a muchos genios o vieron nacer no eran niños entonces pero vieron nacer a muchos genios tanto en la música como en el cine como en la cultura general yo creo que que veníamos de un menos cero y nos pusimos a cero y ya que yo bueno pues ya estábamos en el uno en el dos y la imaginación de del cine español sobre todo que se hicieron películas fenomenales que fíjate tú hasta donde llegaron llegaron a ganar oscar y demás por supuesto los 80 parecía que iba a ser la típica moda de esto que vale cuando tengan 30 y tanto ya recordarán los 80 con nostalgia pero ya van teniendo 40 y tanto y 50 y tanto y sigue siendo la década por excelencia de la explosión cultural porque los 80 fue eso fue una explosión cultural fue algo que cambió mucho la forma de ver el mundo tal y como lo entendemos hoy entonces es una es una estética también y no quiere decir que esta película las películas que se hacen ahora o la serie como stranger thing como películas que se basan en los 80 no quiere decir que sean antiguas o rancias no es que es un estilo que se puede modernizar y le interesa a los niños de hoy en día yo creo que se puede hacer cine como el que se hacía antes pero que parezca totalmente actual y eso es lo que hemos intentado hacer con el universo de oliver el próximo proyecto es que me estoy acordando de películas de aquella época y películas que se intentaron hacer después los 90 recordando esas películas como nueve milímetros de steven spielberg que ahora me acuerdo yo que sé de que era una historia también recordando aquellas historias de niños es que se me ha venido todo eso a la cabeza en un momento no era la creo que era super 8 super 8 perdón nueve milímetros era de una asesina tocada super 8 de jay abrams que spielberg era el productor super 8 fuera de las primeras y fue en los 2000 cuando cuando empezó a coger ese estilo de claro pero al principio era un estilo de nostalgia pero ahora es un estilo directamente eso y además hay un género que es muy que entra dentro mucho de esa década que es el camino face el camino face es el género de los niños que pasan a ser adultos para él es una película de iniciación de un niño que tiene que crecer y darse cuenta de las cosas y en oliver esa historia de iniciación ocurre lo que pasa que tiene un entorno muy importante que es el campo de gibraltar y tiene unos actores que están haciendo de su familia que son muy potentes como salva reina maría león pedro casablán y después tiene una pandilla que los podemos ver aquí a todos que son casi todos de algeciras a oliver si es cierto que es de madrid pero los demás son de algeciras y están aquí que que son unos actores que en potencia o actores ya reales porque han hecho la película que yo creo que van a dar mucho que hablar si ellos quieren lo primero que tienen que hacer es estudiar eso sí y después ya león que se está convirtiendo en una de esas actrices por excelencia al cine español que es tan versátil de hacerte reír de hacerte llorar increíble si maría león y salva reina los dos los dos tienen un perfil muy parecido son actores que vienen de la comedia pero saben hacer el drama muy bien cuando se ponen dramático son actores muy buenos y que para estos papeles yo creía que eran los mejores porque es un balance de tonos en un balance entre el drama y la comedia y ellos lo saben manejar muy bien esas dos cosas y a la vista está que las mejores críticas se las está llevando ellos dos que palpa de la crítica de tu película pues mira si yo llevo si llevamos cinco días poniendo la película en distintas ciudades estrenamos el martes en en gran vía en capital que fue una pasada mil 400 personas todo el mundo sale del cine muy emocionado esto es lo que me transmiten como que les toca el corazón la fibra la película y eso para mí es lo más importante después la crítica también nos está tratando muy bien y eso para mí es importante también pero sobre todo lo primero ahora hoy que es viernes por ejemplo es que estamos estrenando en toda españa me he puesto a leer críticas y es que es es que es emocionante ver como como después de tanto trabajo y tanto tiempo y tanta dedicación ves que se reconoce tu trabajo además que las personas que aman el cine te reconocen que se han emocionado que críticos están diciendo que ellos también se han emocionado pues eso es maravilloso para una peli para una primera película claro ya tendrá en la cabeza el próximo salto bueno yo ya he hecho otra película de ficción pero todavía no se ha anunciado oficialmente pero sí se sabe que que estuve en república dominicana rodando una ficción de del reggaetonero ozuna un biopic y después tengo dos proyectos más con los mismos productores del universo de oliver que eso no se pueden contar y voy a seguir haciendo también documentales musicales como el último que se estrenó en netflix el de héroes del silencio alexi vamos a verla en el cine va a pasar también a plataforma evidentemente la película sino si va la nueva forma de ver cine para mucha gente si lo que pasa que filmax que es la distribuidora de esta película apuesta mucho por la ventana del cine entonces ahora mismo todo se centra en el cine no se sabe en qué plataforma se va a poner no se sabe cuándo la única forma de esta película y única es viniendo al cine y creo que es la mejor forma de cómo hay que ver cine en una sala de cine y tenemos salas muy buenas aquí además además de una sala maravillosa pasada una pasada tiene un sonido espectacular los asientos la sala además tiene mucha solera o de on aquí y también se está poniendo una algecira en yelmo o sea que tenemos posibilidades para verla bastantes alexi que hemos visto el bonito y mira el directo y hasta que te doy las gracias por atendernos que es un orgullo para la gente de algeciras y del campo de giro harta pues tener un director de cine y que no te olvides de nosotros que tú no te vas a olvidar viendo la película no hay que olvidarse corazón que tu tierra siempre dirá y que cuando siga siga subiendo que seguro que siga siga subiendo pues la gente estará mira a ver lo que va a hacer la película ahora nueva de ojalá ojalá podamos seguir es difícil esta carrera también te digo hacerse una carrera en el cine es muy complicado hacer una primera película es algo casi milagroso ahora hay que seguir trabajando y seguir persistiendo en esta carrera que a mí me gusta tanto que es dirigir bien lo dice para cuando veamos algún actor español que ha triunfado en hollywood el trabajo que ha costado eso es infinitamente laborioso todo o sea que triunfa en este mundo porque además un mundo que hoy está aquí mañana está abajo del todo totalmente sea quien sea totalmente nadie te regala nada en este en esta industria no vale aquí ser hijo de nadie de hecho tiene la misma posibilidad de unos que otros pero es hay que ser hay que hay que estar hecho de acero para seguir persistiendo e insistiendo o sea es hay que estar muy seguro de que te gusta de lo que quieres hacer después tener un poco de talento por supuesto y mucha seguridad lo que estás haciendo y no y nunca de fallecer conozco a muchos muchos amigos con mucho talento que han estudiado conmigo que sea que han abandonado en el camino y no me extraña o sea es muy difícil todo pero yo con haber conseguido hacer mi pena mi primera película de ficción porque si había hecho antes mucho documental pues creo que ahora mismo estoy en el camino bueno pues lo dicho que muy contento gracias por atendernos y que siga triunfando y nos vemos en el estreno de la próxima película que no tarde mucho claro hombre ahora mismo hay que ver esta primero eso sí pero sí muchas gracias encantado hombre encantado gracias vamos a entrar un segundito a ver lo que se está cociendo dentro de la sala de cine